¡Y que se escuche el grito! Desde Nabolato vengo Dicen que nací en el rol Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paga Si le estás haciendo el sombrero Ya verás como repara ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Es un salino perdido Y por último el toro y papá Que ve como relinto ¡Ay, ay, ay! Y que suene ¡Suena! Yo escondría CR ¡Vamos a ver! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Déjele, primo! ¡Y sigue! ¡Sigue! Soy del menos Sinaloa Donde se rompen las olas Y vos sos pendiente sola Y que no tenga marido Van a estar comprometidos Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Y rompen las piernas, carnal Y suénale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me dice la tambora Que me toque en el quelite Es un salino perdido Y por último el toro y papá Que ve como relinto ¡Ay, ay, ay! ¡Y que suena la tambora! ¡Y sigue! ¡Ay, mamá, por Dios! 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 CC por Antarctica Films Argentina